Es perfecto, únicamente un impulso hace falta Tu ilusión y compañía en esta nueva andanza Y salta, yo estoy contigo, no habrá más piedras en el camino Corre, aquí te espero, juntos somos el motor que quiero Juega, sueña conmigo, pinta el mundo a lo más bonito Y ríe, transmite alegría, mejor te gana tu mejor sonrisa